Espérate, para ver si los podemos enfocar bonito acá. ¿Se ven? Ahí está. No menos, ¿verdad? No, no, no tanto. No menos. Ah, bueno, ahí está. ¡Ey, ma! ¡Están los gringuitos! Los gringuitos. Hola. ¡Los gringuitos! Hola, gringuitos. ¡Holis, holis, los gringuitos! ¿Quiénes están estrenando presidente? Ay, ¿quiénes están estrenando abuelito nuevo? Porque es así como él, es nuevo, pero viejo. La presidencia de los Estados Unidos es un chiste de bienvenidos, ¿no? Es viejo, viejo, pero bueno, bueno. Hoy están en la cocina, ¿verdad? Ahí, este, el machista esposo puso a la latina en la cocina. Puso a la latina en la cocina. Sí, eso es una cosa que, bueno, esperemos que eventualmente cambien esos estereotipos, ¿verdad? Todo serio. Sí, sí. Bueno, no, Sam es así. Sam es así, serio. Sam es serio, pero él ríe por dentro, él ríe en sus adentros. Es como yo que lloro en mis adentros. Sí. Este, chicos, para Raquel y Sam, este, bueno, primero que nada, espero que no hayan tenido ningún problema. Ustedes no son de la zona de Washington, ¿verdad? ¿Ustedes de qué zona de Estados Unidos eran? Se pueden escuchar, ¿verdad? Ah, nosotros vivimos en Missouri. Missouri, ok, bien alejados, entonces, para no tener ningún inconveniente. Suri. No, el de ellos, Missouri. Sí, el de ellos, Suri. Ah, bueno, sería, bueno, pero es en inglés, ¿verdad? Deysuri. Ah, ok, ok. ¿Están sobreviviendo ustedes con el tema de las Karen, de las Crazy Karen? ¿Cómo están con el tema de todos estos locos republicanos de por allá, que ya dejaron de ser republicanos y simplemente son psicópatas locos? ¿Han tenido inconvenientes? ¿Tienen problemas con vecinos, con sus gorras rojas de maga? No, dice que no. No. Oye, hablando de bretear, maé. Ahí, ¿qué hice toda la mañana de hoy, maé? ¿Bretear? Bretear, maé. Pero así como los bretes de verdad, digamos. Ah, como trabajar así. Sí, sí, no lo que hacemos nosotros. ¿Construcción? No, o sea, tampoco es extremo. ¿Lijar ahí una...? No, tampoco. Repartir carne, maé. ¿Estuviste repartiendo carne? Hoy repartí carne. No me diga, oiga, pero qué bien, qué bien, qué bien. Sí, 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 fue divertido porque yo nunca salgo. Ajá. De repente pude andar por toda la gama ahí, volando rueda. ¿Y repartiendo carne? Viendo, 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 viendo. Parecía un perrito que quería sacar la cabecita por la ventana mientras manejo, pero no. Me dijeron que no es recomendable. Y ahí repartí carne por toda la gama. Desde la mañana anduve por Escazú, Santana, Belén, Dezampa, Sabanilla, San Pedro, Divás. ¿Y era con Fercho? Con Fercho. Es que Fercho tenía un compromiso hoy. Ajá. Como que tenía una presentación en la tarde-noche. ¿Y por qué a mí no me llegó mi carne? ¿O te pidió? No, es que me debía un medio polio. Pero, sorry, tiene que pedir. Si no hace el pedido, no hay. Que me dé un pollo y estaba en Sabanilla y no me lo dejó. Los procesos son los procesos, Pérez. Políticas de la empresa. Políticas de la empresa. Exacto. Si usted no ha hecho el pedido, no se procesa, lo siento. Porque a mí me puso a hacer el proceso también. Yo estaba imprimiendo los recibitos y la... Sí, 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 sí. Yo estaba así. Es que Fercho tenía una presentación hoy. ¿En serio? Hoy tenía un show. Dice que era como su primer show, como en qué, como en ocho, nueve, ocho, seis, siete meses. Oiga, qué bien. Era una boda. Entonces, del mano quería andar ahí en carreras y todo, y todo. Entonces, yo le dije, madre. Todo lleno de carne. Écheme esa bronca, madre. Yo me meto en esa bronca. Yo, y madrugueo, y papá, y a volar ruedas de la mañana a hacer repartición. Me sentía como Tintán con la canción del panadero. Ajá. El panadero con el pan, el panadero con el pan. Pero yo iba cantando el carnicero Medina, el carnicero Medina. Ah, ok. Repartiendo el lomito. Y yo ahí, repartiendo el lomito, el pollito y la pechuga. Repartiendo el lomito, la pechuga, la chuleta. Repartiendo el lomito, la pechuga, la chuleta, la salchicha. Salchichó. En los barrios finos. En los barrios finos y precarios. Con la carne pa' comer. Ajá. Y sí. Y fui a parar a la casa de un pajero y todo. Ah, ¿en serio? De sorpresa. Yo no sabía porque a mí me mandaron una lista de direcciones. Y yo nada más, yo decía que ahí, llego acá y cualquier barra ahí me dieron el número de teléfono para confirmar si es ahí o no, ¿verdad? Madre, por eso llegó hoy tanta gente donde te vieron repartiendo carne y dijeron, no, esta barra está fea. Esto es insólito. Vamos a ayudarle a estos madres. Ajá, ajá. Dijeron, pobrecitos, man. Ya esto se, ya, ya la bala se, ya, ya, ya esto es el inicio del principio del fin de la paja, maestro. Esto es el principio del fin de la paja. Sí, si a este madre le va bien repartiendo carne, se va a quedar con eso. Esto es el equivalente a cuando se toparon a Gary Coleman como guardia de seguridad ahí en Estados Unidos. Dijeron, mira Arnold. Qué sucios, maestro. Sí, lo filmaron, maestro. Y lo filmaban los hijos de puta, maestro. Y el maestro sentado encima del carro, maestro. Qué hijos de puta, maestro. Y se veía todo listo. Y era tan bonito, sí se veía. Yo quería uno de peluchito. No, no. Yo pensé que después de que el maestro se sentó en el carro, yo pensé que iban a salir un poco de adornos para carro con un Gary Coleman sentado en la tapa del carro. Ahí hubiera ocurrido ahora con Gary Coleman, que en paz descanse, de fijo no faltaría un desgraciado que se habría inventado muñequitos para poner como quien le pone los cuernos y la naricita de reno al carro. Solo que con un Gary Coleman. Pero con un Gary Coleman en el techo del carro. En el techo, qué bien. O en la tapa del motor. Ve, eso yo sí andaría, un Gary Coleman ahí. ¿De qué estás hablando, Willis? ¿De qué estás hablando, Willis? Ajá, ajá. Cuando choca, la cara cambia. ¿De qué estás hablando, Willis? Bueno, y repartí. Y fui a parar a la casa del señor Mario Vindas, que si no me equivoco está presente hoy. Estaba en la lista. Estaba en la lista. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y fui a parar a la casa. Ajá. Y ya puedo rajar de que ya puedo empezar con el stocking a la inversa. ¿Por qué, por qué? Yo no soy un famoso que es acosado por fans. Yo soy el semifamoso que acosa a fans. Porque usted fue donde Mario, claro. Usted fue donde Mario le dijo, Mario, ¿qué? ¿Ya compró el...? Sí, sí, y ahora ya... Ya le llegó el correo y ya... Ya, ya, ya. No llamo a Pérez. ¿Por qué? Porque cuando usted mercadea por redes sociales o WhatsApp, ¿verdad? Siempre está esa vara de que uno no sabe si te están prestando atención. Sí. O si te están ignorando. Sí. Pero ahora ya puedo ir a la casa de Mario a decirle, ma, ¿ya compraste el Bendiciones? Ma, el Bendiciones está en oferta esta semana, ma. Ma, si lo quieres comprarlo. Qué molesto, ma. Ma, ya lo escuchaste en Spotify, ma. Ya, ma, ma, ma. Ya puedo hacer eso. Y, ma, como un vendedor puerta a puerta. Hay que volver a lo orgánico otra vez, poco a poco. Yo creo que el puerta en puerta va a ser próximamente el nuevo sistema de mercadeo. Porque las redes ya están muy saturadas. ¿Siguen vendedores puerta a puerta? Porque yo solo... Testigo de Jehova toca la puerta. Todavía están. Yo no volví a ver. Durante todo el 2020 yo no vi un solo testigo de Jehova. Fueron fumigados. Bueno, yo te conté la historia de que un señor lo quisieron llamar por llamada de WhatsApp para hablarle la palabra. O sea, estaban haciéndolo por vía WhatsApp. ¿Me estás jodiendo? Sí. Estaban tocando puertas tecnológicas. Ajá, ajá, ajá. Ahí haciendo el hashtag. Puertas lógicas. Sí. Sí, sí. Bueno, lógica. Testigos como que no hay mucha. Puertas ilógicas. Puertas ilógicas. Ajá. Pero sí, repartí carne toda la mañana. Ya como a las 2 de la tarde estaba de regreso acá. Feliz. Así está. Yo me sentía como Jerry en el episodio de Seinfeld en el que lo ponen a repartir el correo de Newman. Ajá. Que Jerry anda por todo lado y repartiendo correo. Entonces, llego acá y digo, voy a chinearme. Voy a pedir algo de comer. Porque por sí tampoco, no había cocinado nada. Entonces, voy a pedirme algo de comer. Voy a pedirme mi... Ah, no, ya en la mañana me ayudaron al comercio nacional, ¿verdad? Al emprendimiento nacional. No voy a pedir nada a ningún restaurante de transnacional. Voy a pedir a una sodita. O algo, a algún negocio nacional para retribuir el hecho de que nos ayudaron a nosotros temprano. Y así movemos la cadena de producto nacional. ¿Pediste a la sodita aquella? No, a otra. Es que, ¿te acordás de la extorsión que la sodita esa me da? Que siempre me da cortesía a dos mil pesos. Ajá. Ya venció. Ya venció. Ya no, ya la señora dijo, ya contrataron a un... Ya contrataron a alguien de marketing que dijo, hey, hey. Esa no es una manera. Aquí hay una fuga de plata que no es necesaria. Sí. Y es que también se me acabaron los elogios a la soda. Ya no sabía qué decir. Yo al final ya nada más decía, la mejor comida de todos, tíos. Muy rico. ¿Y a dónde pediste entonces? Pedía otra soda de Tibás también, ¿verdad? Ajá. Me va saliendo en la aplicación quién es el que va a venir a entregar la comida. Ajá. Por eso no te lo puse ahí para que no supieras quién era, man. Y me va saliendo, Ismael te va a entregar la comida. No puede ser. Ismael, el emblemático Samael. Ajá. El satánico Ismael. Ajá. Que era el que administraba el acid bar. Es correcto. Ajá. Entonces... Ahí está, ahí está breteando. Ismael está repartiendo comida. Ok. Y una pregunta, ¿y llegó en moto o en bicla o en carro? En bicicleta. En bicla. Pero, pero, me mandó un mensaje para decirme, ¿me puedes mandar la dirección? Hermano, o sea que era yo. Entonces, ¿me puedes mandar la dirección? Es que, espera, para ponerlos en contexto, para ponerlos en contexto. Es que, bueno, Ismael, Samael del acid bar, era un mesero que, bueno, era compa. Nosotros lo queríamos un montón, pero tenía la particularidad de que lo trataba uno como trata este mal el peluquero. A mí no, era osa que te trataba mal. Entonces, Ismael, entonces, este, entonces, digamos, uno llegaba a Ismael y a veces el Mae, el Mae, digamos, para hacer la, la, hacer la gracia, el Mae te servía destapada y te servía una pilce, en el caso mío, ¿verdad? Entonces, yo iba subiendo la gracia y el Mae me tenía una pilce destapada. Pero eso te la hacía tirada. Entonces, la tenía ahí destapada como para la gran cosa y yo le decía, Mae, este, y me dice, aquí está. Y le decía yo, Mae, hoy voy a tomar imperial. Entonces, el Mae tenía que sacar la imperial. Entonces, Mae, Mae, no me estás jodiendo. No, Mae, hoy voy a tomar imperial, Mae. ¿Usted por qué se adelanta mis gustos? Bueno, entonces, Ismael siempre era, qué putas querés. Y era así como, Mae, qué servicio tan bueno, tan excelente que me estás dando hoy, Ismael. Nunca me habían traído unos patacones con una actitud tan buena como la tuya. ¡Cállate, Pérez, carepicha, Mae! Ese era el trato, ¿verdad? Ese era el trato. Ya vengo hoy al baño y el Mae llega y dice, salado, si se va, le quito la birra. Porque ya era así, era como maltratador, ¿verdad? Sí, y ese era el atractivo del bar, ¿verdad? Un poco. Le decía yo al Mae, 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 Ismael, ¿por qué vos me tratás a mí? ¿Por qué me tratás a mí tan mal, Mae? ¿Qué putas te hice, Mae? Solo te cambié la cerveza una vez, Mae, y me tratás así. Y me dice, Mae, Pérez, Mae, no seas boli, Mae, aquí a todos los tratamos por igual, igual de mal. Igual de mal, sí. A mí no me trataba mal, de hecho. A mí más bien era un poco como chineador, parecía como tía Florita conmigo. Era como, ¿quiere otra cervecita? ¿Quiere otra cuchita? Era así. Y me manda el mensaje porque la aplicación esa es una mierda y ha estado fallando con las direcciones. A veces te sale el mapa y te dice, fulano de tal, está a tres minutos. Y de repente se refresca la bar y dice que está a diez. Y se borra. Entonces me imagino que al Mae se le borró la dirección para venir acá. Entonces me mandó un mensaje. Él no sabía que era yo. Entonces me pone, hola, ¿me puedes mandar la dirección? Por favor, la aplicación está dando problemas. Y empiezo yo, tipo, ¿pa' qué? Si yo ya la puse ahí, yo hice el pedido y el pedido debería aparecer la aplicación. ¿Por qué putas me está pidiendo que se la mande otra vez? ¿Qué putas pasa? Y el más de todo es preocupado. No, no, perdón. Es que la aplicación está dando problemas. Entonces para poder llegar bien y no perdérmelo. Y yo, está bien. Está, es aquí, acá, 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 acá. Yo todo patán, ¿verdad? Ajá, ajá. Ya cuando ya me sale que está como un minuto, ya salgo. Obviamente yo ya no me quedo afuera mucho. Salgo con mascarilla, gorra y anteojos oscuros. Para que no me reconozcan todo. Qué sucio, madre. Dígame que lo filmó cuando le estaba trolleando. No, no, no. Llega Ismael, ¿verdad? Se estaciona en la bicicletilla. Y yo, llegaste tarde, ¿ah, güey? Qué sucio. Yo tenía hambre, ya no. Y el madre todo estresado. Perdón, disculpe, es que se atrasó ahí el pedido. Tuve que quedarme un ratote esperando en la soda que me dieran lavar. Y ya me quito los anteojos de lavar. Y yo, ¡tarán! Y el madre, ¡me di, no! Y ya, ¿qué? Y el otro se va hablando mierda un rato. ¿Qué te has contado, madre? Y yo aquí poniéndole. Y no queda otra, güey. Y no hay bares para bretear. Yo estoy repartiendo comida. Y yo, me decía, no hay shows para hacer. Yo estoy repartiendo carne. Entonces, estamos hablando entre los dos de esa vara, ¿verdad? Y inmediatamente sale la vecina de aquí afuera. La esposa del madre que me salvó la vida. El madre que, por el que estoy contando el cuento. El madre que tiró los disparos al aire para espantar al asaltante. Entonces, sale la esposa que estaba barriendo ahí en la acera. Y me ve con esa cara de decepción. Porque dice, este puta casi lo matan por pedir comida. Y me topo este cabrón otra vez en la acera. Hablando con un repartidor en la acera. Entonces, nada más estaba barriendo. Pero se me quedó viendo así con cara de... ¿Verdad? Y empezamos a hablar nosotros, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿y vos qué? ¿Tuanis, madre? ¿Es que qué es bonito? Uno reparte todo el día, ando en cleta. No, de las piernotas, ¿qué ando? Y empiezo yo. Y empieza esa homoerótica rarísima. Y yo, ay, madre, ¿y qué piernotas? Para ver, para ver, para ver. Enseña, enseña. A ver las piernotas. A ver las piernotas. Y otra vez la vecina enjachando. Con esa cara como... De homofobia. Con cara de homofobia. Y por eso, hijo de puta, se arriesgó mi marido. Ahora me decís cuál es la aplicación. Porque yo voy a empezar a mandar a pedir comida hasta que me salga él. Hasta que salga Ismael. Sí. Ajá, ajá. Y si me pregunta por la dirección, le mando a decir... De fijo, detecta quién soy. Porque le mando a decir, qué raro vos, siempre perdiendo la comanda. Sí, 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 sí. Pero, pero, pero no, no. Ya después de eso, ya, ya, ya. Ahí, ahí siguió, ahí siguió. Ahí te mandó saludos, por cierto. ¿A qué negocio hay que comprarle carne para que llegue Medina a repartirle a uno? ¿Qué pasa? Qué bonito que digan, ay, yo quiero que Medina me llegue a repartir. Eso, esa es la actitud que a mí me gusta. No, no podemos, y no podemos decir, no podemos decir el nombre del negocio porque no nos están pagando patrocinio. No, no, no está pagando patrocinio. Irónicamente. No está pagando patrocinio, pero, 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 Mauren, si te fijas en el chat, justo debajo tuyo de tu, de tu pregunta, te, te sale abajo, abajo justamente te sale la, 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 la información. Ahí está precisamente la respuesta de Noy. Que es este, precisamente. Ese negocio es de Fernando Fercho, colega comediante también, que es un, es como, por decir algo, es un Rockefeller de los negocios. El mal se mete a cuanto negocio existe y lleva como un año en el negocio de la carne. Suena muy raro eso decir, ¿verdad? Está en el negocio de la carne. No, pero súper, súper bien. Ajá. Ahí está. Y, 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 y con suerte, y con suerte, eh, 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 podría recibir la visita. Dey, si, si, si es temprano y a mí me toca repartir carne y es ahí, téngame cafecito y yo llevo pan. Yo creo que solo es el atractivo de que vos seas el que reparte la carne, madre. Ahí como en la cochera, eso sí. Van a empezar a comprar más, madre. Claro. A mí me parece que van a empezar a comprar más. Claro, claro, no, no, yo voy a ir a mí. Pero quiero que me la traiga Medina. Que la lleve Medina. Ajá. Voy a ser una, una nueva generación de influencers. Sí, madre, si no hoy estaba, si no hoy estaba así como, como, madre, o sea, solo le faltó tomar fotos y, y lo publicó en redes de que conoció a Fercho, que le entregó carne y fue una, fue una vara así como, no hoy no duerme hoy cuando le entregó carne a Fercho, madre, o sea, fue como si hubiera visto al hermanillo, güey, a Luis. Sí, y lo, lo, lo peor de todo es que al que le entregué hoy no ha tenido ninguna emoción de nada, que es Mario. No había estado todo el rato así como, por cierto, la, 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 Perrillo me contó que, que Doña Lilian, Doña, Doña Lili, la mamá de, de, de Perrillo, escuchaba todos los podcasts nacionales, pero que ha, ha, ha estado refinando y limitando o filtrando sus gustos recientemente y ahora se, la, la elección final quedó entre La Paja y Habemos Podcast. Ajá, porque es el de Perrillo. A lo que yo le respondí a Perrillo, sí, pero, 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 o sea, Habemos. Lo escucha porque eso es el hijo, porque lo está haciendo, aunque el programa sea una mierda, lo va a escuchar igual porque es, oye, es el hijo. Entonces, realmente el mérito es nuestro. Ajá, ajá. Pero es el mae, el mae, ¿verdad? No, pero Doña Lili no es así. Posiblemente no lo escucharía si, si realmente le molestara, aunque sea el hijo. Aunque sea el hijo. Sí. Sí, bueno, el tata no lo oye. No, no. Sí. En cambio a nosotros, sí. A nosotros no se escucha Doña Lili. Y, 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 no, o sea, Doña Lili escucha a Habemos y La Paja. ¿En serio? Pero a mí, Don Luis Diego, el tata de Perrillo, me dijo que no se escuchaba. Madre, pero no, pero, bueno, un saludo para Doña Lili, pero no deberíamos decir el nombre de, de, de... No, de, no estoy diciendo el apellido. Y uno que se sabe el apellido, el Perrillo. Ok. Pero, pero un saludo. Ey, pero qué buena nota. ¿Por qué no se escucha, por qué no se escucha Doña Lili? Yo no sé, no entiendo. Eh, ok, te lo voy a decir de una manera bonita y que no te afecte ni te hiera. Ajá. Estamos viejos. No estoy diciendo que, que solamente gente mayor nos oiga. Ajá, ajá. Sino que, tal vez, una ventaja de nuestra edad es que podemos abarcar desde adolescentes y veinteañeros a gente que ya, pues, va cercana de cuarentas o supera cincuenta. Sí, pero es que Doña Lili es una persona leída, es una persona, es una persona, es una, es una catedrática universitaria. Entonces, ¿por qué no se escucha? ¿Y qué? ¿Nosotros también? Bueno, leídos. No, pero si nos, si hay gente leída, si hay gente catedráticos universitarios que nos escuchan. ¿Y no tenemos una bibliotecóloga aquí? Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Sí, tenemos. Y, 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 y por ahí hay un, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es el? Administrador. Administrador. Ajá, ajá. Y esta que, bueno, no hay, que, que, que no hay, no hay, es teletrabajo, pero eso no significa que no bretee como, 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 en lo que bretea este no hay, ¿verdad? Claro, ahí en la choza de ella, ella en, en. Supervisora de proyectos. Project manager, exacto. No, pero es que, es que a mí me extraña que sea, bueno, don, don Ricardo también es, es este, es catedrático, es este, bueno, catedrático, es profesor de universitario. Este, no, pero es que a mí lo que me extraña a doña Lili es que yo la, yo la conozco y se me hace como, como muy seria, y al papá también, o sea, o sea, se me hacen como serios en el nivel de, de que no, no quieren escuchar a un par de maes con opiniones así tan, no sé, siento como que no. Sí, pero acuérdate que son los papás de Perrillo. Bueno, sí. También, ¿verdad? Hay una vena ahí cómica que tienen que tener. Sí, sí, algo heredaron, probablemente los abuelos, entonces, ¿verdad? De abuelos brincó a Perrillo. Sí, 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 sí. Entonces, de ahí les recuerda. Ah, bueno, muy importante recordar a don, el patriarca Vilches. Ah, sí, ¿qué pasa con el patriarca Vilches? De que es abogado. Ah, abogado, tráfico. Ajá, ve, 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 aquí, aquí solamente cultura, papá. ¿Qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué este, quién llevó zico? Don Jorge, que se hizo Don Jorge, ahí está Don Jorge. No, 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 el que estaba escribiendo era el, 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 el accidentado. Ahí está, ¿lo ves? Sí. ¿Por qué está suplantando la identidad del papá? Sí, a mí no, no me gusta eso. Hola, Jorge, eso, Jorge. Que reemplace al padre, eso no, no está bien. No, 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 no está. Le están ahí robando la firma, ¿verdad? Qué bonito es que, qué bonita la unión familiar, ¿verdad? Yo llevé zico. ¿Zico qué, huevón? Zico. Zico. Ah. Yo llevé zico, que eso es una nueva marca de guaro. Saludo para, madre, este, Arturo no estaba la vez pasada, Arturo no estaba la vez pasada, zico, sí, sí. Yo llevé papas, yo llevé zico. Zico trópicos al colegio. ¿Qué dice nueva? Que somos unos babosos. Eh, no, no, no. No. Si sonía así, este, me disculpo. Sí, sí, no, 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 acá somos una belleza. No, no, los pajeros, los pajeros no son unos babosos. La babosa es Raquel, esa, esa sí, ¿verdad? No, mentira, Raquelita. Ah, pero se queja que no le regalan nada en el cumpleaños, ¿verdad? Ni le llevan pan a la casa. Si me llevan pan a la casa y si me regalan cosas en el cumpleaños. Es más, es más. Es lo que son, y les iba a llevar un regalito este año. ¿Qué? Pero ¿por qué me mete a mí en esa torta? Fue él el cochino, grosero, patán. Yo soy todo dulce, yo soy un terrón de azúcar. Madre, déjeme, déjeme. Ahora el viaje está cancelado. No, son baros, son baros, mentira, mentira. El viaje está cancelado, dice. El viaje está cancelado. Todo el viaje cancelado. Sí, porque a eso venían, ¿verdad? Venían a ver el programa en vivo, ¿no? No, venían a dejarnos el regalito. No solo por COVID. No solo por COVID. Ay, es por esas cosillas es que no viajan. Ahora llegan Raquel y Sammy y dicen, les traemos un regalito. Y tosen. De por sí, acuérdate que existe el rumor de que Sammy fue el que importó la primera vez. Porque después de que Sammy llegó, se mandó a cerrar todos los eventos en Costa Rica. Sí, es cierto. Sam, no te contactó ahí como el Ministerio de Seguridad y el de Salud de Costa Rica. No. Es que no sabe ni cómo responder. ¿Dice quién? Sam. ¿Será por un problema como de idioma? Dígale que no importa que responda en inglés. ¿Saben qué? No, entiendo claramente, pero estaba casi seguro que cuando yo llegué y que estaba Sam no había ningún problema. Sí, sí. No, de hecho, sí. Entiende perfectamente, pero es tanta la ira que tiene, la basuría que le estamos pegando que no sabe cómo expresarlo en palabras porque ya está con mucha chicha. Eso es. Ahí, Raquel, le traducís. No, Sam, ¿sabe qué es mucha chicha? Sí, porque no va a entender bien. En Puerto Rico, pregunte para que... Uy, sí, cierto. Yo tenía una amiga puertorriqueña, entonces, una amiga puertorriqueña hace tiempo. Entonces vino al país una vez y entonces le digo yo, es que usted es una chichosa. Y me dice, ¿qué? Sí, 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 sí. Y yo, ups, ¿qué? O sea, un momento, un momento, un momento. Y me dice, ¿usted sabe qué es chicha en Puerto Rico? Y yo, no, ¿qué es chicha en Puerto Rico? Las partes íntimas de la mujer. ¿La chicha? Sí. ¿Qué forma más horrible de decirle? ¿Horrible? ¿Por qué le dicen la chicha? Madre, no sé. Suena mejor hasta decir, tengo calocha. ¿Te acuerdas la canción de calocha? No. Tengo calo... ¿No sabes qué es calocha? Y yo le dije a ella, chichosa, madre. Yo no lo voy a repetir. No, no sé cuál es calocha. Calocha. Alguien lo tiene que poner en el chat porque no voy a decirlo yo. Habemos profesionales aquí. Ah, pucha. No, no, yo no estaba diciendo... Yo no estaba diciendo como que... Lo que pasa es que la mamá... Sí, sí. Sí, es que sonó como si fuera como... ¿Cómo se me fue ver tal día? Nosotros somos solo... Nosotros tenemos... O sea, pareciera que yo estaba diciendo... Ustedes aquí solo nos escuchan ignorantes que escuchan reggaeton. No sé, nada que ver. No, no es cierto. O sea, no... No era esa mi intención. Lo que pasa es que la... La doña Lili me parece una persona muy seria para escuchar La Paja Nocturna. Sí, sí. Ahora, yo sé que ustedes también son serios. Ya... Ya... Me metí en un mierdero. Estoy en un mierdero. Sí, yo diría que... Estoy en un mierdero. Que te detengas... Estoy en un mierdero. Porque cada vez que tratés de embarrarla más... Ya me hace... ¿Quién es este? Se te está llegando la mierda a las rodillas ya, ma. Ya va por las rodillas, ma. Entonces, mejor antes de que llegue a la chicha. No, los pájeres a la chicha, sí. Antes de que te llegue a la chicha, mejor... No, los pájeres saben que yo los quiero mucho y que yo solo me meto con Albino Vargas. Hasta puse la música de las noticias de una vez mejor para que ya parezca sufrimiento, y que Pérez deje de hacer amigos. Entonces, arranquemos. Qué buenas esas medias de Bertalía. Son estupendas medias. Sí. Pero mejor dejémoslo hasta ahí porque luego haces algo y le ofendes las medias también, ma. No, pero... Y está por decir algo, pero bueno, de ahí está bien. No sé. Sigo en mi rol de tocar esta pandereta, ¿verdad? Vamos a las noticias y después de eso, quejocito biching de mierda, te voy a dar todo el permiso para que sigas con las medias de Bertalía, ¿te parece? Gracias. Gracias. Arranquemos. Pero antes de arrancar con el programa de hoy, sírvase. ¿Puedo decirlo? No, no se enoja si digo eso, que siempre es el presente informativo, ¿no? Vos sí puedes hablar. Ah, ok, ok, ok. Bueno. Como a mí no me dejan hablar aquí. Sírvase el presente informativo. Alquilan mansión en la que estuvo Maradona, en Dubái. La mayoría de los arrendatarios han sido personas de Centroamérica metidas en Forex y que comen dátiles. O dátiles. Al ser cuestionados los dueños de la mansión acerca de las bolsas de polvo blanco en la cocina, dijeron... Nada. Esa harina. Esa harina. Esa harina. Además, me voy a llevar un par de paqueticos para que mi mujer se rife con unos bolillitos de jamón bien bueno. De jamón chingón. Ay, papaya de Celaya, tus hijos vuelan. Vámonos, perros. Esa harina. Brian Ganosa dice haber recibido apoyo de la cervecería, pero empresa lo desmiente. El incidente hace cuestionar la credibilidad de Ganosa, del que ya duda si realmente es tan macabro como se dice. Víctima del acoso de Ganosa, cervecería Costa Rica, solo publicó hashtag MeToo. Númeral. Gato. Estudiante de medicina vacuna a sus amigos contra el COVID-19 con vacunas sobrantes y desata polémica en Estados Unidos. El estudiante de medicina deberá ahora desarrollar un método para desvacunar a sus compas y será apodado del anti-Eduard Jenner. ¿Cómo se atreve a vacunar a sus amigos con vacunas que estaban descongelándose y próximas a quedar obsoletas? Lo correcto era tirarlas, dijo un ciudadano molesto. Once liberacionistas se presentan como precandidatos presidenciales. Ya se están alistando los mugshots para que las víctimas podamos identificar al culpable. Un estudio en España con más de 600 pacientes describe la lengua COVID como un síntoma del coronavirus. La lengua de los afectados mostraba hinchazón, papilas aplanadas y resequedad. El mismo estudio también mostró otra manifestación. En la lengua de los no infectados donde se tiene un aspecto normal pero que no paran de usarla para decir ¿Cuál pandemia, coño? No, no, eso es una simple gripe. China inicia nuevo método de pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2, el cual es vía anal. Cuando en China dijeron que le iban a dar vuelta a la situación del COVID, no pensábamos que era tan literal. Científicos chinos afirman que este método es más certero, más efectivo y más humillante. Dicho método consiste, al igual que con la prueba nasal, en introducir un largo, incómodo y no lubricado de hisopo, el cual extrae la muestra viral y de paso las masculinidades de más de un tipo inseguro que conozco. Luego de extraído el hisopo, se le acerca al otro paciente de la par para comprobar su olfato o si no le huele a nada positivo de COVID. Se espera que esta nueva manera de aplicar el test de coronavirus llegue pronto a Costa Rica y desde ya se rehoye y está denunciando que esto es pura agenda gay liberal del PAX. Y esto es La Paja Nocturna. Mi, 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 vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. ¡Doramí! 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 ¡Roberta! ¡Jugger! Pérez está viejo Robertas Pérez está viejo Qué bueno, Robertas Vengo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les dije? No sé ni qué les dije Pérez adelante como de las medias de Bertalía ¡Bertalía! ¿Estás ahí? Primero que nada, gracias por venir Qué bonitas medias No, eso Es que está muteada No va a desmutearse No, que qué bonitas medias O sea, yo Vieras que Me recordaron Me recordaron esto Tuve una Conversación Con una Con una compa Que me estaba diciendo Que iba a empezar a vender Contenido por OnlyFans De pies ¿No? O sea, entonces Entonces Me pregunto Yo ya había contado Esa historia un par de veces Bueno, el asunto es que Pasa el tiempo Yo no sé si está vendiendo Contenido de pies Y todo Pero me doy cuenta Por medio de ella Que Parece que El contenido Que se está cotizando Más De pies De OnlyFans Es de pies Masculinos No Es correcto Qué hijo de puta Mercado más imprecesible No se les puede quedar bien Ahora suerte que es de hombres Exactamente Pies masculinos Entonces Entonces yo le dije que Pasara el puta contacto Porque yo necesito Hacer plata ¿Vos sentís que tus pies Podrían ser observables? Para fetichistas Para nada Para nada Son pies Son pies De normales a feos Pero Parece que Parece que eso no importa Lo que importa es que sean pies O sea, no importa que sean feos No, o sea, de hecho Los pies feos O sea, cuando uno considera Sus pies feos También tienen algún mercado Además Yo no sé Yo no he visto como pies de un mae Bueno, sí Tal vez he visto como un par de pies de mae Que yo diga Mae, los pies de ese mae son bonitos No sé De tal vez Pero no son como normal O sea, tampoco es como que O sea, yo veo, digamos Un pie femenino Y yo digo Sí, sí, está bonito Pero Yo no voy a comprar una foto De un pie femenino Mae, es que para todo hay gustos Hay mae Es que literalmente Ven una mae Así Casi completa, completa Es una foto casi En totalidad ¿De ese tamaño es el pie? No, ella Ah, ok La foto La foto Bueno, en un celular En un celular de estos grandotes Es como así Ajá ¿Verdad? Y los comentarios abajo Ay, qué rica Mejor Está la vara Un poco de sobones ¿Verdad? Ajá Pero nunca falta un comentario Siempre De un mae que es Me gustaría ver tus pies Siempre Hay gente que está obsesionada con la vara de los pies No sé Para mí necesitan a Dios No, tampoco es que sea como satanice Que satanice los pies Pero esa obsesión de pies No sea huevón ¿Vos tenés una obsesión con mi próstata? No, 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 no Es más, ya voy a salirme de eso Yo voy a asumir esa responsabilidad Ok Yo voy a asumir esa responsabilidad El examen de próstata Ok, ok, ok Y incitar a todos los caballeros a que se lo hagan también Ajá ¿Está bien? Estoy pensando con el de la prueba de COVID La prueba de COVID La nueva Sí, la prueba de COVID Disculpe, no es con su próstata Es con que le hagan la prueba Y los agujeros masculinos y los dedos Don Jorge dice Sí, mi problema no es con mi Ve, 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 ve Ya, ya, ya Don Jorge está viendo el problema Ajá De haber tenido a Arturo Sí, claro Él, él está diciendo que es necesario De haber tenido a Arturo ahí escribiendo Ah, yo entendí que haberlo tenido de hijo Pero no, era ahí escribiendo, nada más Ve, ahora ya yo soy el concho Este, no es con su próstata Es con lo que hagan la prueba del... No es con su próstata Es con lo que hagan la prueba y los agujeros masculinos y los dedos Madre Arturo, no sé, no sé No, no, eso no es así Yo no tengo ningún problema con lo que yo estoy Lo que yo estoy ahogando no es por no hacerse la prueba Sino es porque que haga de mi prueba de próstata Todo una... o sea, que tenga que siquiera decir si me la hice o no Me parece un abuso de confianza y un problema al secreto médico Entonces, por eso, ese es mi reclamo No es hacerse la prueba No es que, o sea, si se necesita hacer un procedimiento Donde le meten a uno cosas en los agujeros Yo no tengo ningún problema porque es un agujero como cualquier otro Si te ofrecen gratuitamente la nueva versión del test de COVID, te lo haces Gratis Sí Sí Sí, el anal Sí Con el hisopo Estoy seguro... Vea, a mí me han descrito la prueba del hisopado en la nariz Y me han dicho que es espantosa, May Estoy casi seguro que es... Es menos incómoda al anal Es menos incómoda al anal, May Yo creo que sí, pero... Estoy casi seguro porque, May, puede ser que él tenga que entrarme... Bueno, no sé, o sea, yo preguntaría... Yo quisiera mirar los algodones O sea, si los algodones, o sea, si es un algodón como de este tamaño Y el otro algodón es como del mismo tamaño, May Entonces yo digo... ¿Qué está haciendo? ¿Así? Sí, así Ah, bueno, ya, 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 ya O sea, son algodones... No es como que sea así Sí, yo pensé que los algodones eran así Los algodones... Entonces, este para su... Entonces uno dice, ok, vamos a ver, esta vara llega como por ahí Como al cerebro, más o menos Sí, esto llega como al cerebro Ajá Este, ok, no necesariamente es tan molesto Ese está muy grande para el trasero Voy con la del trasero Voy con la del trasero Sí Hay un chiste que Fallon tiró en el Tonight Show Pero sí, sí es secreta la prueba Estaba hablando de las pruebas anales chinas Versus las pruebas nasales Ajá Y el chiste como que aparentemente no le gustó a NBC Porque la versión televisiva no salió Pero la versión de YouTube sí está Ajá Y era el de que Fallon dijo de que... De que se puede hacer una competencia de los dos test Para ver cuál era el más efectivo Pero lo que... Lo único que podía pasar era que los dos hisopos encontraron Ajá, 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 ajá ¡Qué bien! Y le quitaron ese chiste de la... De la transmisión de tele Y solamente está en la versión en YouTube Por alguna razón Como que seguro alguna gente censura Y dijo, no, esto no puede salir en tele Eso es un buen chiste Que los dos hisopos encontraron Que los dos hisopos encuentran La paja nocturna Podrán copiarnos Podrán imitarnos Pero nunca igualarnos Casi siempre... Superarnos Dado que la semana pasada la carta fue eterna Ajá De hecho, casi que se recortó todo lo demás Hoy es posiblemente la carta más corta de la historia ¿En serio? Sí Bueno, este... Entonces... Vamos con la carta a la paja ¡Anal! Prueba a ver Vamos a ver cuántas personas... Hoy tenemos más gente A ver si podemos hacer así mientras yo los grabo Como los Muppets Esa a mí me gusta Qué energía Vea la mano de Don Jorge que muestra Bertalía, mueva esas medias Aquí viene Muevan esas medias Muevan esas medias Sí El... La carta es súper veloz Y viene de un caballero llamado Chris Rojas A ver... Hola pajeros, esto será breve Así... El mani saluda rápido Hola pajeros, esto será breve Abro comillas Es un aforismo Realmente esto no es cartas a la paja Es aforismos a la paja Las edecanes de supermercados son influencers para el pobre Change my mind Ya, esa es su reflexión Lo que quiere es que le debatamos eso Las edecanes del supermercado Estamos hablando de que son lo que se le llamaba antes Demostradoras Displayers Después de eso se les empezó a llamar ¿No era displayers? No, primero se les llamaba demostradoras Después el nombre era diferente Y ahora se llaman edecanes Antes se llamaba demostradoras Después este... Promotoras 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 de producto Y ahora se llaman edecanes Edecanes De... De supermercados De supermercados Impulsadoras Impulsadoras Era impulsadoras Porque llegaban Y usted estaba en... En el pasillo del supermercado Sí Y llegaban y lo... ¡Pah! Y lo impulsaban Lo impulsaban a comprar una cosa que uno no quería comprar Y... Y casualmente estaban atravesadas entre uno Y la cosa que uno quería comprar realmente ¡Compre este café! Entonces no... No te permitían... O sea, entonces uno... Uno tenía que... Muy... Eh... Incómodamente decirle Te puedes mover dos pasos hacia allá Para poder comprar el producto que suelo comprar En vez del producto que me estás ofreciendo Sí, que está la madre ahí tapando el café marca A Sí Y me está... Me está bloqueando el acceso a café marca A Para ofrecerme el café marca B Exactamente Y... Y yo estoy con que... Ah, bueno... Ok... Este... Para agarrar el... El de acá... Yo tengo la excusa perfecta Muchachos, la fresca este café que... Que tiene un 50% de... 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 De persona que... De café obrero Ajá Sí, yo quiero comprar el café de siempre Y llega la impulsadora que me ofrece el cafecito obrero El cafecito obrero, sí Ok... La... 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 Yo lo que tengo cuando... Cuando quiero evadir a una pobre impulsadora que no es su culpa ¿Verdad? Pero es de que para evitar que me esté obligando a comprar algo que no quiero Es que siempre ando un papel con la lista de compras Ah... Entonces... Cuando me llega a decir Muchachos, usted ya ha probado la nueva crema para el café Blalalala... Esta ya está bien Aquí viene una oferta con unos filtros Y es un precio introductorio De... Yo lo que hago es que siempre hago Ah... Perdón, perdón... Es que... Es que... La doña me... Me mando esta lista Y si no le llevo lo que me pidió Este... La marca y todo Me patea Yo siempre soy el marido eh... El marido eh... Que lo tiene controlado Yo soy el marido... Mangoneado Yo interpreto al marido Mangoneado en el supermercado ¿Qué opinas de eso? Edecanes, impulsadoras Promotoras, demostradoras De supermercados son influencers Para el pobre Son influencers para el pobre si digamos están en palí Pero si están en Fresh Market Puede ser Puede ser más bien Puede cobrar más bien como una Micro influencer Micro influencer Sí Bueno va a depender del negocio Una cosa es supermercado fino Clase media, clase baja Si digamos la que le está estorbando para agarrar El arroz es Mamalucha Entonces ahí sí Mamalucha 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 Usted puede correrse un poquito para allá Para tomar el arroz que quiero tomar Y no ese que usted me está tratando de vender Sí pobrecitas Están ahí Eso es orden del superior Hay un jefe que les dice que se tienen que poner en esta posición Para bloquear el paso del otro producto Lo hacen al propio Sí pero Y Mamalucha Mamalucha no Debe ser Mae Maecillo Bueno a eso iba Porque no sé si has notado Que el grueso de la estrategia para vender productos Son siempre poner muchachas super guapas Ajá ¿Verdad? Bien vestiditas Vestidito Mini faldita ¿Verdad? Peinadísimas Escotadísimas Full mascarilla Ajá Ahora Y para atrapar principalmente al mercado De los caballeros templones Sí Pero ¿Por qué no se ha incursionado en el mercado gay? ¿Qué les hace pensar? Mira es cierto Que no pueden poner Nunca Nunca he visto un mae ahí A guapos gays Jalando a otros maes Para venderles el suplemento de gimnasio Y todas las varas Es cierto Es cierto Ajá Sí 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 Un mae así en licra Mae bien Bien pochotón Un mae en licraín Vendiendo en la sección de En la incómoda licra Enseñando el paquete Mae Sí sí Y en la zona de embutidos En la zona de embutidos En la zona de embutidos Y salchichón parrillero Sí 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 Que la que está En la En frente del refrigerador Mae En la refrigeradora Donde yo voy y compro A veces el embutido Mae En serio siempre hay una Doña mae Que me estorba Y me molesta O sea perdón gente Pero me estorba O sea es como Como muchacho Quiere No muchas gracias Una salchichita De viena De desayuno Muchachos Están en oferta Gusta probar Gusta probar Abra la boca Abra la boca Abra la boca Entonces es como Con la mascarilla así como Ajá Le hacen metido El ajá Así Le molesta En cambio un mae así Es como mae Un toque ahí Y ya Bueno dice Un toque ahí Y uno lo agarra así Del paquete Y lo corre Si si Es más fácil de quitar Como si fuera un Uno lo fue a agarrar así Como si fuera una En la manigueta De una De la puerta Del congelador Con permiso Este Brother ahí Un toque mae Con permiso Gracias Si los supermercados No están aprovechando Todas las posibilidades Que tendrían Para mercadearse Con el público gay Metiendo a tipos Con el público Pero Bueno y las damas Exactamente Y las damas que tienen El gay dar malo Si Esas que les fascinan Los maes gays Y no lo saben identificar Ellas también van a apreciar A un mae así guapo Y paquetudo Y paquetudo Yo podría apreciar A un mae guapo y paquetudo O sea Para mí sería muy simpático Ver a un mae Guapo y paquetudo Estorbándome De agarrar el salchichón Con su salchichón Bueno si Es que Usted sabe que El mae ponga aquí El logo De una De una De una marca De embutidos Cinta azul Zar Una vara así Y que la tenga justamente Don Cristóbal En el logo Carnes Don Tomás Don Cristóbal Y le queda un gran pedazo No 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 le regalemos Esa vara Carnes Don Tomás Vendámosle esa historia Esa vara a Fercho Mae si Fercho Coloca carne Don Tomás Y pone un paquetudo Ahí mae Es más Le voy a decir a Fercho Que me consiga una licra A mí Que vistan Y Y empezaron a hablar ¿Quién fue? Creo que fue ¿Qué pasó este Raquel? Fueron los Los de USA Que vistan a Medina Licra Lo manden a repartir carne Eso es lo que Eso A eso iba Que en vez de Cierto mae A eso iba Yo quiero una licra Y me ponen Lavar ahí Carnes Don Tomás En el paquete No querías Dicam mae Tomen esto Ah pero se quejaron De la Dicam Cabrones Ahora si Tomen Ah que bien Mae Si 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 Que espanto Bueno ahí Este Las edecanes de supermercados Son influencias para el pobre Si es Es cierto Depende del supermercado Yo Lo único que le cambiaría Sería la palabra Pobre Ajá Yo yo diría Edecanes Para Más bajos presupuestos Yo estoy acá Estoy haciendo exactamente Lo mismo que el influencer Porque el influencer Hace la misma mierda Ajá Con la diferencia que es En vivo y en directo Y no soy famoso O famosa Eso es Realmente Entonces es el hecho De que me sale más barato Contratar a Siete edecanes Distribuidas en supermercados Que a Brian Ganosa Con la licra Es eso Realmente Me sale más barato Pero el brete Es exactamente el mismo Ofrecer el hijo de puta Producto y ya La diferencia es que Esos si están breteando Ahí de pie Llevando Pereza Y dolor de pies Y toda la vara En cambio El otro está Dentro de su chosa Con el celular Ya probaron El nuevo salchichón Parrillero Qué bueno poner A Brian Ganosa A hacer promo De Bohemia Sí Como que el madre Como que el madre Ya se enoje No porque Creo que es de la cervecería Que se enoje Con la cervecería Al punto De que empiece A ir a los supermercados A hacer de edecán De otra vara De cervezas artesanales Virras artesanas De hecho alguien preguntó Hablando de virras artesanales Qué impulsador O impulsadora Tendría que estar En un supermercado Para convencer A Tommy Gluten De comprar esa vara ¿De comprar qué cosa? Una virra artesanal Libre de gluten Tommy Gluten La va a comprar Sería como carne ¿Qué impulsador sería? ¿Qué impulsador sería? No entiendo la pregunta ¿Dónde está? ¿Qué tipo de impulsador Podría convencer a Tommy Gluten De comprar algún producto? De comprar algún producto Ah, fácil Cualquier tweet Te publique Cambronero Sí Eso es todo Mientras Cambronero Publique en Twitter Esta virra es super cool Todo el reguero De Millenilitas Que lo siguen Van a estar ahí Ay, madre Cambronero Dijo que O René Montiel Sí, madre Montiel dice Madre Que se parezca A René Montiel Le puede vender A Tommy Gluten Hasta carne Sí Si Montiel se hace carnívoro El madre dice Bueno Sí es cierto Sí es cierto Este Dey, no sé No vamos a Cambiar su opinión Bertalia Cruz dice Pero la de Can No es la que normalmente Ponen media chinga Afuera de talleres O tiendas de motos A repartir volantes Demostradora Es la que da Muestras de café Turrones O jamón En el supermercado O promotora La que da Asesoría de maquillaje O Ah, no Es que ya esta mujer Nos tiró mil categorías Hijo de puña Este De Can Es como lo más bajo Entonces La que está chinga Repartiendo volantes Diciendo Aquí se lavan carros No es lo más bajo ¿Por qué es lo más bajo? No Lo más bajo Es el que está afuera De los Goyo Ajá Hoy cuando venía de regreso Ah, el maje que está Haciendo malabares Con un Con un cartel Ah, no, perdón Eso es lo más bajo Sí, sí, sí Es que también está El maje que está Con el micrófono Es un brete La barra está fea O sea, no es bajo Es un brete No, de hecho El maje que estaba Con el micrófono Hoy afuera de un Goyo Ofreciendo En la mañana Ofertas de descuentos De electrodomésticos Ajá Yo quiero ese brete Porque sonaba Una hijueputa canción Que desespera Era un merengue Y la canción era Que es lo que está pasando Que es lo que está pasando Que la gente está gozando Que es lo que está pasando Que es lo que está pasando Que es lo que está pasando Parecía merengue con cocaína Que es lo que está pasando Que la gente está gozando Que es lo que está pasando no paraba la hijoputa canción era como el infierno entre esa y las robertas no sé por dónde irme y el maestro con la voz pase adelante lavadoras en tantos tantos mil colones oferta tasa cero a doce meses y precio de contado licuadoras al 50% era el vecino tuyo era Carlos Álvarez Carlos Álvarez y luego el maestro suena todo elegante leyendo los precios y al puro final así que visite ya Goyo solo bueno cierra con el solo bueno el super pachuco y toda la otra parte era super elegante todo parsimonioso leyendo de la hojilla que tenía para leer las ofertas pero cierra solo bueno solo bueno mierda ese sistema de los parlantes nunca he sido fan de ese escándalo y es el verte que querías agarrar que es lo que está pasando que es lo que está pasando que la gente está gozando el cantante de merengue yo quiero ser no sé si quiero ser o el cantante de merengue o el que vende los productos de Goyo porque no andas porque no le pones al carro cuando repartís carne porque no le pones al carro unos un speaker unos y que bueno y haces perifoneo para ir afuera a la choza de Mario cuando me toque entregarle más carne y yo allá afuera gritando Mario Mario y le pone a la gritona en frente de la choza y le pongo carnes todo el bagio quiero que venga con el perifoneo que con la licra una buena decisión este Mario eso se llama ser como es que se decía no salomónico una buena decisión pero yo creo que yo creo que va a llegar con licra y con el perifoneo sí 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 y yo afuera ahí Mario Mario ha llegado su carne y los 20 kilos de salchichón que pidió qué fuerte qué fuerte por todo el barrio el barrio llegó ahí con el megáfono qué fuerte madre no digamos trabajos bajos la verdad es que no o sea yo estoy repartiendo carne Ismael está repartiendo comida yo voy a vender fotos de pies vos vas a vender fotos de pies lo menos que se debe hacer es estar haciendo bromas de trabajos porque todo trabajo es bueno y dignifica bromas de trabajo sí se puede hacer creo no hay ningún problema con eso o sea no importa lo que estés haciendo siempre hay alguien que está peor por ejemplo hay alguien que en este momento está empezando a hacer pruebas de COVID anales digamos eso por ejemplo debe ser incómodo porque le tiene que explicar a la persona por qué se lo va a hacer ahora así o sea no es como que no yo a usted le caí mal y por eso está diciendo doctor usted me está molestando ¿verdad? no en serio es que vea salieron las noticias no usted yo le caí mal eso fue no en serio salieron las noticias esto es verdad es un procedimiento legítimo aquí están los estudios no doctor que doctor más bromista ¿verdad? eso es de que yo me niego voy a hacerme la prueba de próstata ¿verdad? entonces me está tratando de agarrar por ese lado Pablo no le cambia la opinión nada más le cambiaría la palabra pobre si le pondría presupuesto es como cuando usted monta una campaña viral en redes sociales y le dicen cuánta plata tiene para gastar entonces sería eso sería que el madre diga tengo plata para un cabro macabro para un Mauricio Hoffman para un Walter Campos o para un mae en tanga con el logo de la carnicería en el paquete es como qué presupuesto tiene así que realmente las edecanes o como nos dijeron hay edecanes impulsadoras promotoras y el otro que había ahí si para contestar esta pregunta parece que había que llevar un curso de marketing para tiendas porque había que conocer esta vara de que es un edecán que es un impulsadoras pero ellos ellos son antes de de los de los influencers o sea los influencers se vieron influenciados por esta estrategia de mercadeo sí 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 claro claro sí o sea ellos son los pioneros no y antes cuando uno está cuando yo estaba carajillo me acuerdo que iba al más por menos ahí de la de de bueno a Luján ¿no? de de paseo de estudiantes con mi primillo y entonces y más bien cuando estábamos carajillos era como que íbamos a comprar algo y pasábamos así por todas las demostradoras agarrando carajadas y comiéndolas y después ya y después ya es que uno crece y se vuelve súper amargado y antes antes ella no no te era como ay no ay no muchacho es que usted no va no va a comprar o sea no le decían niño porque no muchacho usted no va a comprar usted no va a comprar entonces no no esto es para la gente que compra no que no que no que no ah pero pero vos has visto bueno hay un supermercado fancy donde hacen las famosas expo de vinos ajá y ese día está hasta las meras 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 el súper ¿verdad? curiosamente todo el mundo llegó a comprar el diario ahí hoy nunca compran el diario en ese supermercado porque es carísimo pero ese día llegaron a hacer que compran el diario pero vos los ves por todos los pasillos ah este entonces y la pobre que se inventó se tiene todo el discurso ya listo este es un vino portugués de un añejamiento es suave y uno nada más está muy rico está muy rico muchas gracias muchas gracias me presta atención al mensaje que le dieron y la madre pasó toda la noche memorizando este es un vino blanco especial para pescados marisco otro y uno agarra agarra esas expos como si fuera una taberna de barra libre ese día dice este fortis un día había una promotora promocionando un papel higiénico no sé cómo hacía la demostración ay qué incómodo una promotora entonces aquí llegan a ser buenas vea le ofrezco este de máximo rendimiento ok no sé usted cuántos cuántos miembros de su familia vive cinco personas ah bueno en este caso es recomendable pues algo que rinda verdad porque me imagino que todos siendo tan cagones ahora en la pandemia todos ahí metidos en una choza verdad es más difícil entonces este tiene mayor rendimiento pero si ustedes lo que buscan es la mayor efectividad podemos decirle efectividad verdad efectividad en poco tiempo mayor rendimiento menor suavidad verdad así es la situación con el papel higiénico es como un balance o usted escoge mal performance pero que le dure mucho exactamente o buen performance que se acabe rápido eso es como los dos términos del papel exactamente el papel de fax te dura un montón pero el pero el que es así un algodoncito te dura te dura menos el que es estupendo no dura nada entonces ese ese es el problema entonces también viene la conciencia ambiental ¿verdad? cuánto cuánto estás contribuyendo con el medio ambiente sí ese papel ese papel que dura mucho es como está comprimido tiene alta densidad entonces en menos peso meten muchísimo papel entonces tiene que ser delgado pero muy resistente para que no se rompa así es como debería de la promotora yo sería un buen promotor de papel higiénico no, no, no agarrará este es muy resistente es más permítame saca una hojita y le dice jálelo, jálelo y empiezan a jalar entre los dos a ver cuánto cuánto aguanta no sé para qué otra cosa puede servir el papel higiénico este es especial para Halloween para tirarnos los árboles y que caigan así los pequeños bueno, más de un degenerado que está viendo fotos de pies este es especial para contenido de OnlyFans esta es versión OnlyFans papel de OnlyFans trae la parte de abajo con versión OnlyFans trae impreso la dirección web de las recomendaciones a seguir exactamente ajá la paja nocturna no nos casamos con nadie pero le tiramos a todos polémica polémica paja nocturna la próxima semana el domingo 7 de febrero en vivo yeah en vivo y a todo color o sea estamos hablando de que es en vivo y es una reunión ok vamos a vamos a plantearlo así vamos a hacer vamos a grabar nuestro podcast en una reunión semiprivada en vivo presencial en el joven escalante en el patio del joven escalante donde vamos a permitir 15 personas eso eso es lo que va a pasar 15 entonces yo les entonces yo voy a vamos a colgar en el en las redes de la paja nocturna el formulario y las primeras 15 personas que se apunten a la a la cosa este van a estar ahí y tiene una cuota voluntaria voluntaria de 5 mil colones 5 mil colones exactamente y acuérdense de irte y pueden comprar también este vibrate artesonal porque ese es el es el joven escalante es 5 mil colones va a ser en el joven escalante con todas las disposiciones de ley un local que es necesario aclarar por aquello de los social justice warriors de las patentes vamos a orar entonces aquí en la soledad al estar desconectados de todos ustedes damas y caballeros por los problemas técnicos de una red que decidió probar su puta conexión un sábado a las 10 de la noche así que nos vamos a despedir desgraciadamente porque el programa aparentemente se va a volver una versión super interrumpida ya me estoy emputando odio esta sección no pueden responder pero entonces yo respondo me cago en mi provecho ay que lindo gracias gracias maricón santa maure en molina mira la paja detrás de la cortina beato suñilga alan le gusta la paja mientras lo señalan beata anderson no va a hacer conciertos no compro carne hoy le gusta más la paja que el maduro santa catherine rodríguez le gusta la paja y los los tigres san kenneth mora ve la paja mientras habla como una lora santa meli vázquez ve la paja mientras se toma unos sasques mauca hace su trago santos raquel y sam april ve la paja porque valen mil beata cruz bertalía este internet me decepcionó de noche y de día san mario vindas de la paja nunca prescindas san quendal cordoba villalobos la paja recomendásela a todos san san fabián duarte pone la paja para asustarte san edy gonzález la paja le quita todos los males santa andrea amador ve la paja aunque sea a veces un dolor esta conexión santa sandra chacón ve la paja porque te alivia el corazón amén o guau y del mundo entero estoy seguro que estaban sin conexión y cuando volvió nada más escucha o guau eso fue lo único que pudieron bueno no sé si lograron escuchar el comercial pero por si acaso rápidamente se los decimos que es que vamos a tener la paja nocturna en vivo este 7 de febrero en vivo el domingo domingo 7 manda huevo que no se acuerden de la fecha domingo 7 de febrero estamos en vivo en hub escalante con todas las de la ley con todas las patentes 5 pm 5 pm 5 pm de la tarde la entrada de 5000 colones cupo máximo 15 personas bien distribuidos todo el mundo cuidándose a la distancia con patente de casa cultural no es patente ni de bar ni de restaurante la que tiene para que sepan que todo está en ley todo está tranquilo no hay ningún problema excepto que llamen a la policía por lenguaje chabacano hábramela con la mano muchísimas gracias disculpen esa esa cosa de la internet que mal bueno por dicha salió al se jodió al final al puro final si yo soy Pablo Pérez nos vemos la próxima semana chiquillos muchísimas gracias nos vemos en la próxima esperamos verlos en vivo y en directo saludos a los compañeros internacionales un abrazo chau 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 ya te di la cosa chau 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 Gracias por ver el video.